Gracias por ver el video. ¡Eres un mundo que no se puede confiar en el imperialismo! Y si hay un otro medio que el que de la guerra no es necesario, entonces somos para su guerra. Que hay algunos revolucionarios entre nosotros, y estoy feliz de eso. Yo todavía tengo un sueño. ¿Por qué? ¿Dónde decís que nos hagan los blancos? No nos hagan a nadie. Nos amamos tanto a nuestra propia gente, que piensan que nos hagan los que los que infligan injusticia. Pero no debería de desistirnos de propósito de propósito. Porque eso sería un libre de propósito de organización del sistema. Gracias. 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 Gracias.